El distrito de San Borja se ha convertido en el nuevo foco de infecciones de la COVID-19 para adultos mayores. Sí, la población de riesgo, vulnerable, aquella generación que solo anhelaba tener una buena calidad de vida. Pero hoy, viven un verdadero vía crucis ante la falta de oxígeno. ¿Ustedes cuentan con oxígeno para poder brindar la asistencia a todos? No, solamente cuento con una, con una que es la que habitualmente se hace las nebulizaciones en la casa. ¿Y con uno para cuántas personas se pueden dar abasto? No, es que para uno y no dura ni un día. No tenemos descanso, para nada. Unas trabajamos en el día, otras en la noche y haciendo los alimentos para 27 personas que yo en la vida había cocinado para tantas personas. Estamos agotados. 21 adultos mayores de la casa de reposo Las Palmas, 16 de ellos positivos para coronavirus. Pero que sin embargo, no saben si en las últimas horas se han podido contagiar. Sinceramente en ese momento yo no sé cómo estaremos. Yo me siento que estoy enferma. Me duele la garganta, siento que me duele la cabeza. O sea, es todo y toda la carga de tener que dar la cara a la familia, de responder por todo y a veces no sé. Pero esto no queda aquí. Una segunda casa de reposo en el mismo distrito también sufre la escasez de oxígeno. Según lo que nos indican es que tienen tres pacientes graves. Sí, ahorita que requieren de oxígeno y requieren de medicamentos. ¿Cuántos pacientes infectados con el COVID-19 tienen? Son ocho. ¿Ocho? ¿Y cuántos en las personas en total que están en el interior de la casa de reposo? Ahorita todos somos como 27 en total. ¿Pero no saben si es que el resto de personas también probablemente puedan haber contraído el coronavirus? Hay otros adultos mayores que han empezado a hacer síntomas saliendo negativo en el hisopado y en la prueba rápida, pero han empezado a hacer síntomas y no vienen a verlos tampoco. Y son de seguro de salud. Tal y como usted lo escucha, esta técnico de enfermería que permanece las 24 horas del día en el interior de la casa de reposo Hogar de María ha tenido que tomar precauciones de esta manera. Un mameluco blanco, guantes, doble mascarilla, casco y malla para el cabello. Evidentemente, medidas de prevención que de alguna manera la ayudará a frenar momentáneamente un posible contagio de la COVID-19. ¿Hace cinco días ustedes están esperando que les puedan traer oxígeno, pero hasta ahora nada? Y supuestamente les han puesto en la referencia como prioridad, pero hasta ahorita no lo traen. Nosotros necesitamos que nos saquen pruebas para saber si es que nosotros tenemos o no, sino que nos hemos contagiado o no. ¿Les han sacado ustedes la prueba? El 27, pero tenemos dos personales de salud que están presentando síntomas también. ¿Qué síntomas están presentando? Estas dos casas de reposo estarán a la espera de la pronta asistencia de salud. Balones de oxígeno que serán vitales para salvar la vida de las personas de la tercera edad que hoy sufren las consecuencias de este mortal virus que ya ha cobrado la vida de cerca de 2.000 peruanos. Vamos a ver.